Me dice, tiene que sacar la sábana, las cobijas y el colchón a los orcitos. Y me dio un ritmo. Cándo, no miro. Era para los piojos. Dije, pues yo no tengo piojos. Yo no tengo piojos. Me dio por ejemplo, era eso. Dijo, no, está hasta el lugar. Bueno, me mandó a la dermatóloga. Y me empezaron a patear. Yo sabiendo que tenía el cénico. El único que se juzgó fue el doctor Michelli, un inspectólogo. Le digo, no, ¿será cénico? Tomás. Me hizo una orden, así que es un estudioso de orina, haber tenido sangre. Y mirá la diferencia que me dio de Rosario, acá no me dio ningún niño. Cuando ellos recién empezaban, me dio 63 acá. Ya me habían bajado bien. Y Rosario era. Y ahí arranqué. Ahora digo, los médicos. ¿No tienen el cargo de conciencia? Me parecieron cinco veces a los médicos. ¿Para qué estudiaba? ¿Para qué estudiaba? Me dice el doctor de Michelli, hasta acá llevé lluvias. Y acá de adelante, que tiene que ver todo el psicólogo. Me dio una orden para viajar al Fernández. Fui al Fernández, me atendió la doctora Gómez, la primera vez. Me hacían un estudio y yo ya tenía hecho. Pero no me daban ni una capa de aspirina, nada. Y bueno, y de ahí, tenía que venir dentro de un mes. Al mes iba, la doctora Gómez no estaba. La doctora de la Mensa, me atendió la doctora de la Mensa y yo le he dicho raro que cuando yo llegaba ahí, la doctora de la Mensa y cuatro o cinco meses estudiándome. ¿Estudiándome? ¿Sí? ¿Es así? ¿No es así? ¿Te pasó a vos? ¿También pasó a la encarnada? Sí. Cinco veces. La tercera vez, la doctora de la Mensa, la doctora de la Mensa, la trasladó. Siempre me pateaba. La última vez que fui, me atendió el jefe de esta psicología, doctor también, que todavía me dice, mirá vos un caso raro, a veces. Yo estoy atendiendo gente que fue espectacular cívico, pero no es tuyo, nada. ¿Te puedo sacar fotos de la mano y de los pies? Sí, no hay problema. Y me mandó, nunca me olvidó, que nos fumamos cinco veces a una dermatóloga, a la jefa de dermatología del hospital Hernández. Le había ido conmigo y yo sentaba así, descalzo, la mano acá, así, mirá. Así, estaba yo, con un garrito, mirá. Viene la jefa de dermatología y me dice, este muchacho que viene de trabajo, dice, porque estaba con el arsénico, y ¿quién sabe qué tiene? Ongo y micosis. Así, de acá a allá, me fui yo. Así, nunca me olvido. Ongo y micosis. Pero mire que hicieron tres estudios, le construo de uno y no tiene nada. No, me importa. Ongo y micosis. Que vengan a tu mirada. No fui nunca más. Nunca más fui. Hasta que fui al doctor Zavaleveñi. Ese sabe. Porque yo cuando fui, que te preguntan a Dios, ¿qué problema tenés? Dice, me dijo, ¿no? Y yo cuando les fui a explicar, ¿qué problema tenés? ¿Cuál es el mismo? Ya sé lo que te pasó, vos dice. Y me puso a explicar cómo había empezado yo. Y yo le digo a mis señoras, digo, ahora que tengo esto, digo, estoy aprendiendo palabras difíciles. Porque me puso, me puso ahí en un aparato y dice, a todos los rojos que salió acá, pulmón, hígado, riñón, la palabra digestiva, los brazos. Y yo le digo, pero ¿por qué se me torce en los brazos? Polineuropatía periferica. Por eso te digo que te voy a aprender palabras difíciles. Digo, ahora díganme, en crío yo qué tengo. El artémico le dice, ¿está secando los músculos? Por eso se están recogiendo los brazos. ¿Te llamas clarito? Y vos tenés el tratamiento. No te lo vamos a sacar, no sé, Nicolás. Pero lo vamos a detener. La vamos a estabilizar, dice. Y yo le dije, si no me vas a tratar, ¿qué pasa? No puede venir el cáncer. Así me dijo. Y vos, y ahora andamos pa' allá, entonces. Y hay gente que no cree.